qué onda señores cómo están el día de hoy bueno aquí sus amigos de clan mafia mexicana les venimos trayendo que creen que creen el tercer vídeo otras 5 días señores para su logro de las ardillas tienen ojos ya les pusimos a las 10 primeras en la información les voy a poner las otras dos o aquí en el vídeo les voy a poner unos unos enlaces así para que vayan haciendo las otras y no los han hecho pero bueno aquí seguimos señores vamos a vamos a entrar aquí al mapa daños colaterales nos vamos a ir aquí este alucinador bien alucinado papá bueno aquí entramos agarramos nuestra moto este es el pinche mapa del marihua se mueve todo bueno aquí vamos a bien alucinado vamos a pasar esta parte vamos a brincar aquí un poco confuso cómo se mueve el mapa pero no es el efecto de que anden mil marihuanos es el track el mapa de guayando marihuana bueno aquí pasamos vamos a tratar de caer aquí aquí vamos a llegar hacia el cubo del agua señores vamos a y cuando estemos en medio del cubo vamos a presionar el i y vamos a dejar la palanca hacia arriba acuérdense presionas el i tu palanca hacia arriba no la sueltes o aquí llegamos presionamos y palanca hacia arriba hacia arriba no la sueltes y ahí está la pinche ardillita bueno nos salimos de aquí aceptamos y nos vamos a ir al a ver a ver a ver a ver a ver a ver es este confusión en el puerto ahora aquí escogemos nuestra moto aquí está cerquita señores o sea miren bien porque está medio todas las partes se parecen aquí si te pasas pero después del primer del segundo a que viene siendo éste aprendamos vamos calmaditos aquí aprenden aprenden aquí vamos a dejar caer aquí encontramos las otras ardillas señores yo que hubo un movimiento sexy era bueno nos vamos a salir de aquí aceptamos y nos vamos a ir al mapa de central nuclear presionamos nuestra moto ya va ya van los mapas más difíciles señores ok pero no se desesperen ustedes pueden ustedes pueden bueno aquí vamos a brincar esta parte aquí brincamos también se va que no se me hace que me pasaba pero bueno aquí a medir la madre vamos a pasar esta parte vamos a tratar de llegar hasta donde está el elevador señores aquí cuando lleguemos al elevador aprendamos manténganse aquí cuando caigamos nos vamos a ir hacia atrás de reversa venga cheme de reversa aquí con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado vamos a ir hacia atrás aquí no vamos a dejar caer y aquí tenemos nuestras vidas señores vamos a salir de aquí aceptamos y nos vamos a ir al mapa de dónde está no creo que nos vamos a ir hasta innovador aquí vamos a buscar este que es fábrica de efectos físicos agarramos nuestra moto ya mero señores ya mero faltan pocas ardillas para que tengan su logro aquí esto es un poco difícil pero vamos a a tratar de hacerlo pronto aquí caemos aquí vamos a traer a tratar de caer en la en la placa que está abajo pero tenemos que caer fuerte señores o que aquí tratamos de caer en medio a frenen para que se mantengan aquí en un brinco vieron que apareció está está que nos permite ir de reversa señores aquí vamos hacia atrás y señores que no hay ahí está la otra niña cabrón es bueno señores aquí nos vamos a salir aceptamos le estaba diciendo en esa placa tienen que caer fuerte señores y no sé hay algo que cuando cuando te rebota hacia arriba hace que aparezca esa placa va atrás que te permite permite ir de reversa o sea que si no caes fuerte no la vas a sacar esa esa rampa que te deja ir hacia atrás así que bueno aceptamos y ahora nos vamos a ir el ranch bueno aquí escogemos nuestra moto este aquí los que no sepan este lugar a este juego a disculpen el sonido ese es mi teléfono aquí con se va diciendo ya es un es un mapa difícil señores pero es con cuidado que no se me desesperen aquí no vamos a decir toda esta parte y la ardilla está hasta el final vamos a tratar de un poco rapidillo a ver vamos a pasar todo esto aquí brincamos aquí pasamos esta parte aquí denle con cuidado con cuidado señores no no se desesperen ok aquí vamos a brincar esta parte de más que no llegue no bueno aquí la pasamos brincamos aquí aquí vamos a tratar de aquí señores a frenamos a frenen esta parte porque que se hace el final pero si pasan eso lo van a pasar y ya tienen que empezar aquí vamos a ir a de reversa señores y ahí la ardilla creo que andaba cagando anda cagando bueno señores esas fueron las otras cinco ardillas aquí nos nosotros vamos a salirnos de aquí bueno ustedes esperen el otro vídeo que les voy a les voy a traer después las otras cinco ardillas y pongamos señores ahí les pedimos de favor que su manita hacia arriba que nos den un comentario una crítica se aceptan todo tipo de comentario no más que más que no se crean bueno señores gracias por mirar este vídeo y esperen el otro aquí y sus amigos de clan mafia mexicana un servidor mfandevo ahí si tienen dudas algo háganos lo saber nosotros estamos aquí para ayudarlos y por nada señores por favor voten nos y háganos crecer el canal vamos a seguir subiendo tutoriales videos gameplays infinidad de cosas señores y hay chequense los otros vídeos y también voten los ok saludos y nos estamos viendo por youtube me apodan ejecutor soy el que cobran las cuentas soy el que levanta lacra el que cabeza revienta con un comando de muerte y